Compramos unas flores en el tren Pusimos el pasado en un baúl Y sentados decidimos no mirar atrás El día en que mi vida terminó Y cuando aparecía un buen lugar Las flores querían resucitar De noche me pediste que no te fuera a dejar Y cuando desperté nuestra raza En cada estación que me bajé Dejé un pañuelo en forma de señal Si no existen los fantasmas ¿Quién diablos sos vos? ¿Quién dejó esa rosa en mi baúl? ¿Quién diablos sos vos? ¿Quién diablos sos vos? ¿Quién diablos sos vos? La cama era el lugar ideal Donde volver a hacerte aparecer Te escribí varias cartas que nunca te envié O quizás hoy se olvidé Si algún día te llegara algún rumor De sombras frías a mi alrededor Fue parte mi culpa y en parte de un Dios Que me prometió algo que no cumplió Desnudos somos todos iguales Cuando cae la ropa muere la razón Las beso como si te estuviera besando a Dios Y la llevo a la cama sin querer Contaminé el pasado de la nostalgia Maté a la rosa que dejaste No supe aceptar lo que me pudiste dar Sigo esperando el siguiente tren Toma Toma Gracias por ver el video. Ayer tuve un antierro en San José.